Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos transmitiendo en vivo en este festival o festejo del 10 de mayo aquí en Zaguayo, Michoacán. Y pues bueno, ahora sí que aquí en Zaguayo sí hay muchas madres, porque está completamente lleno también en Puras Mamás, acá en Zaguayo, que en coordinación con el departamento del DIF, que encabeza a la señora Luz María Gómez Flores, han preparado para todas ustedes, así como con todo el personal del ayuntamiento que ha estado trabajando para preparar todo esto. Y esperemos que disfruten, esperemos que les toquen un premio de los que tenemos aquí para todas ustedes. Y reconocemos mucho el valor de todas las madres de aquí, de Zaguayo, de todo México, de todo el mundo, porque son parte fundamental para las familias y para nuestra sociedad de Zaguayo. Y por eso les pido que nos denos un fuerte aplauso a todas las mamás que se encuentran aquí con nosotros. Muchas felicidades, esperemos que este 10 de mayo le haya pasado con sus seres queridos muy, muy bien. Esta tarde tenemos diferentes actividades preparadas para ustedes. Vamos a iniciar con varias que han preparado las personas, los adultos mayores del DIF, con el teatro y con baile. Y también tendremos la tómbola de los premios que ustedes pueden ver de este lado, que se van a llevar a casa tostador, batidora, horno, ventiladores, parrillas eléctricas, planchas, licuadoras y lavadora. De estos premios estaremos metiéndolos con los papelitos que ustedes ya pasaron a recoger. Y las mamás que no han pasado por su boleto, del lado izquierdo del escenario, aún estamos entregando boletos. Hasta las 7 y media de la tarde se termina de entregar boletos, para que por favor pasen y participen en esta tómbola. Bien, pues bueno, te invito a que compartas, compartas, compartas este video. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al taller del DIF de adultos mayores para esta obra de teatro. Y bueno, se va a llevar a cabo una obra de teatro también por parte del taller que tiene el DIF de los adultos mayores. Y en ese momento también ya llegó al recinto el presidente municipal. Bueno, pues estos son los adultos mayores del DIF municipal, el taller de teatro. Bueno, lo que van a presentar a continuación, más que una obra de teatro, son una serie de relatos verídicos, donde ellas dicen lo que sufren las mamás adultas mayores cuando sus hijos no van. Ellas van a demostrar aquí a través de unos monólogos todo lo que las mamás adultas sienten y sufren cuando se sienten olvidadas por sus hijos. A continuación vamos a ver la historia, es una historia real, les repito, de una mamá adulta mayor que sufrió un derrame cerebral. Esta es la historia de una mamá saguayense de 87 años, vecina de esta ciudad de Saguayo, a la cual sus hijos se rifaron. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Bueno, ay Dios mío, qué cansada estoy, qué aburrida estoy en esta silla de ruedas. Me duele ya la cabeza, las piernas, los brazos, la cadera. Ay Señor, estoy muy cansada, muy aburrida. Aquí no hay quien me arrime qué comer, las medicinas, que me cambie nada, nada, nada. Ey, quién me va a dar de comer, quién me va a dar las medicinas, quién me va a jandear el pañal, que tengo dos días, dos noches con el pañal puesto. Qué ingratas son. Ay, que me matan la tosa, que no me dejan, que no me dejan, que la tosa es para curarla, para cuidarla, que vengan otras a cuidarla. Ya, ya, ya me enfadé de usted, mamá. Párese de esa silla, no sea huevona. ¿Por qué eres tan injusta con nuestra madre? ¿Acaso no la ves cuánto sufre? ¿Que no la ves cuánto está de enferma? Mamá, tus hijas son muy latosas, ¿por qué no los repances ya la herencia y ya te dejas de que te estén insultando y todo? Porque ya me enfadaron. Ya repartes la herencia, al fin que ya tienes una pata aquí y la otra en el panteón y ya se acabó. Arreglen sus negocios y dejen de estar molestando porque... Porque tengo muchas ocupaciones y espero arreglen pronto sus problemas, porque yo tengo muchas ocupaciones con mi marido y mis hijos. Que tanto pelean, que tanto discuten, es más, hay que rifárnosla y chinchín al que le toque. Ay, señor, dame la paz, dame la paciencia. Yo tengo muchas hijas y no las he rifado. Yo me las rifé dándoles comida, estudio. Ay, señor, dame paciencia. Pero no dejo de ser madre y de todos modos le doy su bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para ellas. Bien, pues bueno, ellos son del taller del DIP del adulto mayor, presentando este sketch o una pequeña obra. La historia que a continuación va a relatar Sofía. Ella se trata de un hijo que ella esperaba cada año, cada día de las madres para que llegara a verla. Porque su hijo nada más iba una vez al año y era el 10 de mayo. Adelante, Sofía. Hola, buenas noches. Hoy mi hijo no vino otra vez. ¿Cómo quisiera que nunca hubiera crecido para que nunca se separara de mis brazos como cuando era niño? Hoy día, un día más, que miro desde mi ventana. Un día más que tacho en el calendario. Hoy, 9 de mayo, suman 364 días. Que no vienes, te extraño tanto, hijo mío. Pero donde quiera que estés, en estos momentos, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Te amo, hijo mío, y te doy tu bendición. Un aplauso para Sofía. Ahora sigue la historia de una mamá también sanguayense que igual estaba enferma y pues ella escuchaba como los hijos decían, te toca a ti, te toca a ti, al que sigue y al que sigue y nadie se quería hacer cargo de ella. Un aplauso para Lola. ¿Qué pasará mañana? He escuchado a mis hijos que soy una carga para ellos, que tienen tantas ocupaciones que no pueden atenderme, no pueden quedarse conmigo. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo cuando se enfermaban, pasaban noches en vela rogando a Dios porque se recuperaran, porque estuvieran bien, porque estuvieran sanos y fuertes, para que llegaran a ser lo que son ahora. Aunque quizás pronto se deshagan de mí, aunque quizás mañana me vea postrada en mi cama, sola, con una enfermera al pie de mi cama, desde ahí, hijos míos, los bendiciré eternamente. Un aplauso para Lola. A continuación sigue una historia muy interesante, muy bonita. Esta es una historia igualmente verídica, la tomamos de un testimonio real de una persona que está ingresada en el asilo de ancianos, Amalia Montes de aquí de Saguayo. Se trata de una persona a la cual no vivía aquí en Saguayo, vivía con una de sus hijas en Estados Unidos, y la hija de repente llega y le compra un boleto de avión, pero ese boleto de avión no tenía fecha de regreso, era para dejarlo aquí, en el asilo de ancianos, y pues el señor, imagínense. Adelante, Conchita. Cierto día llegó mi hijo llevándome, mi hija llevándome un boleto de avión, y me dijo que me divirtiera en mi Saguayo que me vio crecer. Corría a hacer mi maleta, pero al momento me dijo que ya mi maleta estaba hecha. Me despedí de él, de ella, esperando pronto regresar para contar mis anécdotas, pero oh sorpresa, no fue así. Me di cuenta que ese viaje no tenía regreso, y hoy, desde esta fría habitación de asilo de ancianos, aún con dolor en mi corazón, quiero decirte, hija, que Dios te bendiga, y te dé mucha suerte porque la necesitarás. Un aplauso. Ahora Esperancita, aquí presente, nos va a relatar igualmente una historia también muy interesante, un testimonio verídico. Adelante, Esperanza. Oh, Señor Jesús, otra vez mi hija me vuelve a regañar, cada día es peor, porque mis manos, mis pies me tiemblan, ya no puedo conmigo, no puedo caminar, no puedo comer, me regaña porque se me cae mi comida, se me cayó mi sopa en el pecho, estoy cansada. Me dice que le doy mucha guerra, y recuerdo cuando era niña, la arrullaba en mis brazos, chiquita, tiernita, la arrullaba, la curaba cuando se enfermaba, la pasaba todo el día en el lavadero, a talla y talla de pañales, pañales de fronela porque no eran de los que se usan ahorita, que se tiran, están tirando nomás del dinero. Y antes se la pasaba uno a la vi, la vi, la ve, la cuidaba cuando estaba enfermita y la veo todavía tiernita, chiquita, bonita. Y recuerdo cuando se enfermaba, la cuidaba, la curaba. Y me sigue insultando, Señor, pero yo así la bendigo porque es mi hija, la quiero mucho, hija de mis entrañas y de mi corazón. Le pido a Dios, hija de mi vida, por ti, que Dios te bendiga y te guarde donde quiera que vayas y estés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La historia que vamos a escuchar a continuación es la historia de una pareja de adultos mayores que igual año con año esperaban con ansias, sobre todo la mamá, a que llegaran sus hijos a verla cuando menos, cada 10 de mayo, y lamentablemente nunca llegaban. Adelante. Muy buenas tardes, todos tengan ustedes. Un día más comienza, querida esposa, como han pasado los años, recordando en nuestra casa solo había risas, fuegos y destrozos por nuestros pequeños hijos. Hoy solo reina el silencio de la soledad. Mañana, Día de las Madres, espero que alguien venga a darte cuando menos un abrazo. Y así no fuera, que todos los años dicen venir y nunca vienen. Esposo mío, estamos solos. No te preocupes, amor, recuerda que nos tenemos uno al otro. Y desde aquí, desde nuestra lecho, seguiremos haciendo cada día, cada noche lo mismo. Ahora, les enseñaremos, les daremos la bendición, dándoles, perdónenme que ya me equivoqué tantito aquí. Vendremos a nuestros hijos para que ellos no les hagan lo mismo. Discúlpenos. Somos nuevos en la actuación. Pero si gustan, como verso, les canto una canción. Bien, hasta aquí escuchamos todos estos testimonios. Ahora ya para cerrar, vamos a escuchar el testimonio de una hija que viene a darnos el testimonio de lo que se siente y de lo que se sufre cuando una mamá ya no está presente. Después de escuchar todas estas penas de la mamá, quiero contar de la mía. Dios le permitió a mi madre vivir 86 años. Fue un regalo para nosotros y para todo el barrio y para la gloria de Dios. Mi madre, cuando ya tuve uso de razón, lo primero que supe de ella fue la educación en la gratitud. ¿A quién? A Dios. Que nos da la vida, que nos da que poner, que vestir. Nos enseñó el respeto a los mayores, a los sacerdotes, a las monjitas, a los vecinos. Nos enseñó el aseo personal de cuerpo y alma. Nos decía el tiempo perdido, los santos lo lloran. Qué esperanzas que nos diera brazo sobre brazo. Decía, suelten el gatito. Se les quita el frío haciendo qué hacer. Y ella después de tener todo esto, era lo que hacía. Todavía tengo de ella esto. Nunca estaba de más. Nos enseñó con mucha precisión el deporte. Nos llevaba al básquet, el fútbol, la televisión, el béisbol, lo jugábamos en la calle. Íbamos al campo limpia. En la televisión, las ligas mayores eran lo máximo. La limpieza de la calle, de la casa del personal. Extraño mucho, algo tan sencillo, pero de tanta importancia, que era la comida. Ella nos hacía unos guisos, unas mermeladas, que nadie le hemos podido superar. Y es lo más importante en una casa, porque ahí se comía, se desayunaba, se comía y se cenaba. Todos juntos y a la misma hora. Y también tenía una máxima. A misa y a comer a la primera. El que no estaba ahí, pues se olvidara. Y extraño mucho también las palabras de amor que me decían. Y yo decía, qué terca es mi mamá. Pero cómo es que aprendemos. A base de repetir, repetir. De chicos y de grandes también. Y yo les diría aquí, a quien tiene su mamá. Y quisiera rápidamente que levantaran la mano los que tienen a su mamá. Qué maravilla. Qué maravilla. Y les voy a decir por qué. Porque se tiene que vivir el momento. Y si lo dejan para mañana, hay pasado, hay para el otro año. No hay. No hay mañana. Se tiene que vivir la hora. Porque, pues, otro día puede ser demasiado tarde. Y no se imagina el dolor tan grande que es no tener a su madre. Yo que la disfruté, que me enseñó tantas cosas, sufro de pensar todo lo que me hace falta. Y otra cosa también muy importante. Siempre la bendición de la madre nos la daba a ella al despertar, al irnos a acostar. Siempre con una alegría. Y yo les quisiera pedir a ellas que tienen aquí a su mamá. Digo, que representaran a su mamá. Y a ustedes que la valoren, que la protejan, que la cuiden. Si no vive con ustedes, visítenla. Lleven un puñuelito, una frutita. O si, peinenla. Pótenle las uñas. Píntenselas. O simplemente platiquen. Y valórenla. Porque les digo, puede ser demasiado tarde si no lo hacen. Y me da el permiso de que su mamá me dé la bendición. Porque ya la mía, desde el cielo me la da, pero no la siento. ¿Sí? Sí. Me puede dar la bendición como si fuera mi madre. Gracias. Y un abrazo cálido para usted y todas las mamás. Por mucho gusto para ustedes. ¡Felicidades, mamás! Bien, pues esta pequeña interpretación de los adultos mayores, no sé si notaron algo, a pesar de todo lo que los hijos le hicieron a sus madres, a pesar de todo, ellas siempre les daban la bendición. ¿Sí? Entonces, esto pues es solamente una pequeña parte de todas las historias verdaderas que desgraciadamente estamos sufriendo en Saguayo. Entonces, considero, y ellos aquí, adultos mayores, lo manifiestan, que hace falta humanidad y ser más sensibles ante el dolor ajeno. Gracias y un aplauso para todos ellos. Cuarto aplauso para despedir al taller de adultos mayores del DIF, coordinado por su maestra Fanny. Muchas gracias. Fanny, también felicidades. En este momento, invitamos a nuestras autoridades a que nos acompañen en este escenario. Y le recordamos que estamos festejando el Día de las Madres para todas ustedes, por ser tan importantes dentro de sus familias y dentro de nuestra sociedad. Sabemos que en ustedes encontramos un pilar muy fuerte para seguir adelante y para mejorar tanto con nuestros niños y con toda nuestra sociedad de Saguayo. Estamos a unos minutos ya de cerrar lo que es la entrega de boletos. Las mamás que aún no tienen su boleto para participar en la tómbola de estos regalos. Por favor, pasen del lado izquierdo del escenario. Está la mesa. Quedan pocos minutos para cerrar la entrega de boletos. Por favor, pasen y participen en este festejo de Día de las Madres que el ayuntamiento que preside al arquitecto Jesús Gómez Gómez y también el departamento del DIF, todo su personal ha preparado para todos ustedes. Les recordamos los premios que se van a estar entregando después de la tómbola. En esta tómbola se van a estar entregando tostadores, batidoras, hornos, ventiladores, parrillas eléctricas, espremidores, planchas, licuadoras y una lavadora. Estos premios los vamos a hacer en una tómbola. Todos los papelitos que ustedes les entregaron se van a meter aquí en la tómbola y se van a hacer entrega de estos premios. A nuestras autoridades, por favor, nos invitamos aquí arriba. Hemos estado preparando este gran evento para todos ustedes y los últimos boletos para hoy estar entregando, los últimos boletos, unos minutos más para cerrar esta tómbola y empezar ahora sí a regalar y que se lleven la nomás estos premios que se van a entregar para todos ustedes y que sean de beneficio para todas sus familias. Les recomendamos, les recordamos, ya nos estamos preparando para las grandes fiestas de junio y agosto. El Ayuntamiento de Juárez estamos trabajando fuerte para hacer las fiestas que todos los Juárez se merecen y todos los boletos que queremos que vengan y que conozcan nuestra cultura, nuestras tradiciones, ya estamos trabajando en este gran, gran, gran fiestas que tenemos para todos ustedes, los nominarios. Así que se van a llevar una gran sorpresa con todo lo que el Ayuntamiento está preparando para estas festividades tan tradicionales que son para nosotros aquí en Saguayo. Bien, en este momento está con nosotros la presidenta del DIC, la señora Luis María Gómez, un buen aplauso que ha estado trabajando fuerte para este evento. Para este evento. En este momento está con nosotros el presidente municipal de Saguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez, su esposa Paola Mercado, la señora Marilena Gómez Gómez Gómez, y la coordinadora del DIC, Carina Sánchez. Al dar en inicio, escuchemos el mensaje de la presidenta del DIC, la señora Luz María Gómez. una buenas tardes me da mucho gusto ver tanto público, tanta gente asistiendo a este evento tan bonito los números que les hemos presentado que ya saben como todos son verídicos y esperemos que siempre tengamos de nuestro lado a nuestra mamacita que siempre la queramos la respetemos y sobre todo siempre estar acordándonos de ella quiero darle las gracias a nuestro presidente por ayudarnos a hacer posible este evento que disfruten de los números que están para presentarse sobre todo para que tengan sus regalos todos ustedes, muchas gracias a continuación escuchamos el mensaje del presidente municipal de Zaguayo el arquitecto Jesús Gómez Gómez muchas gracias buenas tardes ¿cómo están? muchas gracias a todos quienes asisten el día de hoy les agradezco este gesto porque es importante para nosotros este evento más que como un festival quisimos darle un vuelco distinto lo íbamos a ver nada más puesto un grupo musical acá arriba y habernos quedado a entregar algunos regalos y a lo mejor era cumplir nada más con el objetivo pero no nosotros estamos enfocados en otra con otra visión esto que acabamos de presenciar hace un momentito es un tema de reconocimiento a nuestros adultos mayores a nuestros adultos de la tercera edad a las personas que siempre han estado con nosotros y que el día de hoy en diferentes actividades van a estar engalanando este gran evento yo debo decir que esto es un tema de reflexión para todos es un tema estas historias son reales esto pasa en nuestro zaguayo todos todos los días y créanme que cuando vamos y cuando atendemos en las casas y cuando vamos a censar para revisar donde están nuestros adultos donde están nuestras mamás donde están nuestros viejitos nos encontramos con esto mucho más comúnmente de lo que ustedes se imaginan quisimos mover conciencias conciencias de nuestros zaguayenses respeto a quien respeto merece quien ya nos dio la vida quien ya nos dio y se entregó por nosotros nuestras madres merecen todo el respeto del mundo y por eso quisimos hacerlo de esta manera decirles a todas las mamás en este 10 de mayo que ya pasó que lejos de ser una fecha únicamente de festejos y de llevarlas a comer y de llevarlas y atenderles con un regalo una flor lo cual es un detalle bonito decir a todos quienes tenemos nuestras madres que hagamos conciencia en que esta forma cual es la forma de vida en la que queremos tener a nuestra madre hoy Dios me ha dado la dicha a mi creo que pocos presidentes pueden decir eso de tener a mi madre y tener a mis dos abuelas las reinas de la casa les digo yo ahí está abuelita aquí está una de las dos abuelas decirles que han sido pilar fundamental en nuestra sociedad Zaguayo nos caracterizamos por dos cosas en Zaguayo por el matriarcado que domina a los zaguayenses todos nos debemos a nuestra madre y segundo porque dicen que somos muy mochos y que somos muy persinados pues si lo somos y eso nos mantiene muy orgullosos decirles que este gobierno que empezamos a encabezar hace ya ocho meses prácticamente decidimos forjar una ruta por el respeto al derecho humano por la vida por la sociedad y es por eso que el día de hoy venimos a festejar a todas nuestras madrecitas a todas las mujeres del hogar a todas aquellas quienes hacen posible que muchos y muchos zaguayenses salgamos adelante día a día mi respeto mi admiración para cada uno de ustedes que han luchado como guerreras que se han forjado en un mundo de problemas para ver crecer y desarrollar a sus hijos eso es de admirarse y les pido un fuerte aplauso para ustedes mismas ayúdenme con eso un fuerte aplauso para todas las mamás que hoy se hacen presente aquí está por demás decirle aquí está mi madre la presidenta del DIF es mi madre está por demás decirle mi admiración mi respeto decirle que yo la he visto trabajar que la he visto sacrificarse por poner a sus hijos en el lugar más alto posible madre sabes que siempre va a estar en mi corazón y que hay una profunda admiración y un profundo respeto por ti decirles también a cada uno de ustedes que toquemos esta parte de lo que nos toca hacer a quienes podemos hoy dar un poquito de nuestro tiempo de nuestro corazón de nuestro espíritu de nuestro dinero de lo que nos toque dar David hay mucha gente con grandes necesidades de atención hay mucha gente que necesita una palabra de aliento y el día de hoy estamos aquí para reconocer a estas personas de la tercera edad también además de las madres a quienes queremos engalanar y que ahorita nos van a presentar un bello festival con algunas algunas otras actividades que tendremos no le voy a dar más extensión a mi mensaje solamente decirles que me siento emocionado y de verdad muy contento porque hoy todas y todos estén aquí un fuerte abrazo a todas las madres por ese 10 de mayo que acaba de pasar excelente noche que la sigan pasando bien y vamos a empezar con nuestra tómbola para empezar ya a dar avance a este festival gracias a todas muy bien ahora les solicito por favor a nuestras compañeras del DIF cerrar la votación ya está listo gracias cerramos entonces la entrega de los boletos vamos a pasar vamos a pasar la tómbola acá al frente si me ayudan por favor la tómbola la vamos a poner aquí al frente para que ustedes vean que vamos a vaciar todos los boletos que se estuvieron entregando durante esta tarde y con los cuales los que vayan saliendo ganadores serán entregando los diferentes premios muy bien en este momento la señora Sandra nos hará el favor de vaciar todos los papelitos que ya se repartieron y que esperemos que todas ustedes tengan la mejor de las suertes y se pueda llevar uno de estos regalos que el ayuntamiento que el presidente y todo lo personal ha preparado para todos ustedes listo ¿se hacían? listo sin ningún boleto quedaron todos adentro vamos a cerrarla y hacerla girar muy bien vamos a vamos a revolverlo y vamos a iniciar con el primer premio que se pongan aquí vamos a regalar el horno de microondas va a ser el primer premio la dinámica para hacerla es entrega de sus premios es de que se queden en su lugar solamente nos levantan la mano para saber en donde están y nuestras compañeras y compañeros del DIF se los van a hacer llegar hasta su lugar ¿sale? entonces no se los muevan de su lugar y ahí se los van a entregar directamente a todos ustedes bien el primer premio es para el número 1261 1261 ahí está muchas felicidades un fuerte aplauso para la primer ganadora de esta el horno de microondas el horno de microondas que suba nomás una para la foto felicidades a la que ganó muy bien el primer premio fue el horno de microondas muchas felicidades a este premio continuamos 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 con un tostador un tostador para el número la síndica saca el número 1106 número 1106 aquí perfecto muy bien muchas felicidades continuamos aquí la señora de rosa ya lo vieron por ahí muy bien continuamos una parrilla eléctrica para el número 385 número 385 385 a la una a las dos 385 a las dos ¿sí? ok perfecto muchas felicidades a las tres se lleva la parrilla eléctrica continuamos con una plancha seguimos con el premio de una plancha para el número 1023 el número 1023 1023 aquí perfecto muchas felicidades les hacemos la entrega de la plancha presidente su boleto una licuadora una licuadora ese siguiente premio para el número 304 304 muy bien por allá atrás la señora de naranja por el número 304 muchas felicidades bien que seguimos seguimos con una un tostador un tostador para el número 1167 1167 aquí perfecto ya muchas felicidades aquí al frente continuamos con una batidora continuamos con una batidora una batidora para el número 248 248 felicidades aquí a la señora el negro con rayado gracias continuamos con una parrilla eléctrica continuamos con la parrilla eléctrica para el número 449 449 señora que se siente ganar parrilla eléctrica casi nunca no me quería formar casi nunca me saco premios pero bueno ya ve que ahora si le tocó que le hemos vencido al presidente que gracias por darnos este pequeño regalo muchas felicidades la notamos emocionada gracias pues bien esas son las señoras que ya se han ganado vamos a entrevistar a la que se ganó hasta ahorita el premio más grande con una plancha que está por acá señora llegando y llevándose el premio más grande se llevó el microondas gracias que se siente ganar bien contenta bien feliz la plancha se va pensó que se iba a ganar un regalo no tengo tan mala suerte que no no ya ve como no existe ya se llevó su microondas que le mando decir al presidente muchas gracias por el detalle por el regalo que me tocó 1116 les gusta mucho ya va a calentar las bombillas ahí sí gracias muy bien felicidades pues bien ellas son algunas de las que han ganado todavía siguen entrenando 1116 de este lado perfecto muy bien vamos a cerrar esta primera tanda de regalos con un ventilador vamos a cerrar esta con un ventilador ahorita para este calor como caería bien este ventilador verdad que lo que está una vez entrega de este ventilador a la mamá que tenga el número 358 358 ya aquí perfecto muchas felicidades 358 muchas felicidades hablando porque agradecemos a sus autoridades que estén acompañándonos en este evento importante el día de las malas les pido un fuerte aplauso para despedir a todas las autoridades que se encuentran con nosotros al presidente municipal de Zaguaro el arquitecto Jesús Gómez Gómez su esposa Paola Mercado la síndica municipal la doctora Marilena Marzo la presidenta del DIF la señora María Gómez y la coordinadora del DIF la señora Sánchez muchas gracias por hacer esto posible y por hacer estos tres nos cayó de maravilla gracias muchas gracias muchas suertes ya son las felicidades de quien depende de los estandos que hagan con los hombres que no se le olvide que nos han preparado este número muchos días para todas ustedes se han preparado ahí las instalaciones a todas las señoras que estén interesadas en visitar y preparar algunos talleres el DIF abre sus puertas para todas ustedes el comentario de algunas mamás que ya han ganado y van a presentar en este momento un bailable este por aquí escuchaste el grito que número traían traían un número de cerquita 2.91 y cuál salió el último 3.91 ah casi por eso gritó verdad por eso inspiró quería ese tenía calor y quería ese ventilador ah su nietecito por acá que anda muy bien muy bien pues bueno felicidades a todas las mamás ahorita ahí vienen más regalos no se desesperen pasen por favor pasen por favor a mi grupo pues viene lo que se prepara vamos a seguirte mostrando por acá todas las mamás de Zaguayo recuerda somos Carlos Flores nos dedicamos a la fotografía y video profesional y con mucho gusto compartimos esto esta pasión del periodismo y de estar haciendo periodismo social así que ahí vienen ahora son las señoras de adultos mayores del DIF que han preparado para ustedes este gran bailable y les pido un fuerte aplauso para recibirlas ahora vienen con un bailable por parte de las señoras del DIF vamos a seguir hablando porque creo que la música va a tener derechos de autor vamos a ver que tan moderna es o que tan que tan original que no lo creo pero bueno vamos a terminar esta parte llevamos 41 minutos de este de este video esperemos que los derechos de la música nos permitan y bueno mientras vamos a vamos vamos a ver a ver que tal bueno mientras tanto te invitamos a compartir estamos en vivo completamente transmitiendo en vivo para el mundo Carlos Flores desde Zaguayo Michoacán así que comparte 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 hoy en el festejo de todas las mamás y sobre todo ponte listo porque a lo mejor aquí ves a tu tía a tu prima a tu abuelita a tu comadre a la tía a la hermana en fin a todas todas muchas mamás más de mil mamás que se dieron cita en esta en esta calle en esta calle de constitución aquí se cerró literalmente la la circulación para poder albergar este espacio pues debo decir que fue insuficiente porque realmente desbordaron en este domingo las mamás las mamás que quieren seguir festejando vamos a retirarnos un poquito para seguirte transmitiendo esto porque la música que están utilizando tiene copyright entonces pues bueno que te platico si luego nos silencia Facebook el video y más YouTube así que de un poquito a la distancia mientras que seguimos mostrando más mamás por acá que andan dando la vuelta y pues bueno en esta en esta etapa donde ya ya había mi sueño también que ya vino ya vino también la mamá de mi mamá la mamá de mi amada esposa pero lo que iba a decir así que también saludos a todos y pues bueno muchas mamás muchas mamás así que vamos a seguir compartiéndote este este espacio y pues por acá así que comparte 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 recuerda vamos a estar echándole muchas ganas también a los clagualiles así que pues ya lo sabes disfruta comparte y sobre todo suscríbete a nuestros videos en vivo y desde luego comparte comparte nuestras transmisiones en nuestro canal de YouTube también puedes seguirnos en YouTube en Instagram en Facebook en Instagram solamente subimos fotos en YouTube solamente los videos y Facebook lo usamos de todo un poco así que saludos 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 a todos y Facebook lo usamos como plataforma principal para video así que espero que hayas visto alguna tía alguna prima alguna sobrina alguna cuñada y por allá los adultos mayores hoy preparando este baile y la eh que tal con el maestro de caleido dance por allá la escuela de baile que acaba de ganar el primer lugar en estas pasadas competencias en Zamora que también por ahí te puse ya el video de la UPA 2019 donde la final nacional será en Cancún estamos pues bueno haciendo las maletas y juntando rompiendo las alcancías a ver si alcanzamos a ir a Cancún a disfrutar y pues bueno mostrándote un poquito de lo que está pasando acá en Zaguayo en Itzocán transmitiendo completamente en directo para el mundo así que pues es un placer es un placer compartir es un placer estar con ustedes y mostrándote esta esta parte del festejo del 10 de mayo y pues todas las mamás que se han dado cita aquí en la plaza pues los papás también ya lo vemos ahí bien bailador el amigo lo agarramos bailando ya le dio pena y ya hasta el del Bonay se viene bueno 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 y quien se ve le sigue dando ya más pena a ellos que a mí el poder documentarlos ya mi mija ya saben que el video va a llegar a bastantita gente pero me ven y se esconden todavía así que no les digan no les digan a nadie compartan 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 y pues bueno vamos a seguir mostrando porque la música tiene derechos de autor así que vamos a hacerlo a la distancia para que no se nos cuele tanto tanto audio original aunque pueda esta transmisión este mostrarse sin copyright luego me dice Facebook que esta transmisión es mía que estoy usando la música para aumentar el rating de mis videos pero bueno no es así saludos a la distancia buen día normal faro saludos normal faro ya no ves quien más está conectada Aida Canzul saludos Aida Gaby Ángela Martínez Blanca López Luz Campos Mónica Ramírez Bautista la Moreno Vega Carlos Corona Coy Leti Núñez Guillermina Barajas Burris Niñano Yoki Lalo Muguias saludos Lalo Alejandra Cristel y Judith Ramírez Vega mi esposa por ahí normal faro también así que saludos a todos y con esta presentación del list hola hola mira bueno pues aquí estamos aquí estamos en vivo en vivo festejando a todas las mamás y bueno con este especial de los adultos mayores desde Caleiro Dance que estaba pues por acá arriba de Chaguay saludos saludos a todos y pues esto es lo que ha preparado el Ayuntamiento de Chaguayo unas presentaciones por parte del DIF con este instructor muy buen instructor esta es la presentación en Chaguayo Michoacán en el festejo del Día de las Madres saludos a todos saludos y bueno hay que seguir hablando porque los derechos de autor del copyright nos pega muy fuerte por allá vemos más amigos más amigas más gente de Chaguayo ahí está ya no se quería regresar la pantalla y pues bueno por aquí andamos saludando saludando a todas las mamás todas las mamás que que llegaron desde luego recordemos que Chaguayo tiene una población pues de más de 120 mil habitantes entonces hoy tenemos aquí una buena representación de mamás y pues bueno sigue el baile con los adultos mayores acá prendidos y siguen los regalos sigue la entrega de los regalos la segunda etapa de la entrega de regalos muchas gracias muchas gracias vamos a ver gran número y bueno en la plaza también hay bastante gente en la plaza así que vamos a a seguir comentando quien está por acá vamos a acercarnos con esta entrega de regalos y con esta entrega de premios que el Ayuntamiento de Chaguayo que preside el arquitecto Jesús Gómez Gómez preparó para todos ustedes pues bueno las mamás bien continuamos a ver que les gustaría que seguimos la lavadora plancha licuadora bien continuamos con una plancha plancha para el número la lavadora para ya no lavar a mano la plancha para el número dieciséis número dieciséis está bien de las que llegaron temprano ahí está de las que llegaron temprano de las que llegaron temprano ahí está ya lo veo las primeras saludos saludos muy bien felicidades la plancha continuamos con continuamos con una licuadora que se va para el número licuadora para el número ciento dieciocho ciento dieciocho la mamá con el número ciento dieciocho se lleva una licuadora ahí andaba parada en primera fila ¿por dónde? ¿dónde? 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 María muchas felicidades señora María por su licuadora se lo lleva ese regalo que lo disfrute continuamos para preparar los chocomiles en la mañana con nuestro jefe de turismo Santiago Manso va a estar sacando este papel este boleto ahí viene tenemos una batidora para el número dos cincuenta doscientos cincuenta se lleva una batidora cincuenta por acá a la una a las dos a las tres dos cincuenta boleto número dos cincuenta ¿quién da más? ¿no? ¿acá? ¿dónde? ¿atrás? ¿a qué lado? Manuel ¿tu nombre? Sandra ¿no? María Luisa la señora María Luisa felicidades se lleva la lavadora la batidora listo Manuel listo ya se estaba llevando la lavadora no fue la batidora vamos con un exprimidor un exprimidor de jugos bien nuestra directora de recursos humanos Claudia saca el papel número trescientos veintinueve número trescientos veintinueve a la una trescientos veintinueve la mamá con el boleto trescientos veintinueve a la una se distrajo hasta allá hasta el fondo a ver vamos a ver ahí está dice por ahí nuestro compañero el policía que sí está por ahí el trescientos veintinueve ahorita por ahí se los entregamos y continuamos con el siguiente seguimos con una parrilla eléctrica una parrilla eléctrica se va para el número tres cuarenta y uno número tres cuarenta y uno tres cuarenta y uno tres cuarenta y uno tres cuarenta y uno a la una número tres cuarenta y uno la mamá con el número ahí está felicidad de señora que se lleva una parrilla eléctrica continuamos se lleva ahora vámonos con una licuadora una licuadora para el número mil doscientos sesenta y siete número mil doscientos sesenta y siete por ahí está atrás más de mil doscientos felicidades mil doscientos sesenta y siete con este festejo continuamos con un ventilador un ventilador prepárenme ahí sus boletos porque este ahorita nos va a servir mucho también el número cero cuatro nueve cero cuatrocientos noventa número cuatrocientos noventa casi el boleto con el número cuatrocientos noventa se lleva el ventilador cuatrocientos noventa ¿no está por ahí? cuatrocientos noventa a una ¿sí? ok perfecto muchas felicidades continuamos con una plancha una plancha para el número mil trescientos trece mil trescientos trece se lleva una plancha mil trescientos más de mil trescientos ahí hasta atrás también felicidades bastantes mamás muy bien continuamos con un exprimidor el siguiente boleto nos llevamos un exprimidor para el número ciento sesenta el exprimidor se va para el número ciento sesenta por ahí la mamá que tenga el número ciento sesenta a la una ciento sesenta hasta el fondo otra vez muy bien ahí en la parte de atrás se me hace que sus mamás le dieron la vuelta a la plaza y se fueron a misa y luego regresaron continuamos con un tostador sigue un tostador para el número para el número nueve el tostador es para el número nueve aquí perfecto muchas felicidades señora ¿cuál es su nombre? María de Jesús qué felicidades señora continuamos con una plancha una plancha marca Oster para el número dos treinta y nueve doscientos treinta y nueve una plancha se va para la mamá con el boleto doscientos treinta y nueve dos treinta y nueve sí ahí atrás ah felicidades señora ahí se atrás cariño muy bien continuamos parrilla eléctrica una parrilla eléctrica con nuestro compañero y jefe de Conducef Enrique nos saca el boleto para la mamá con el número mil trescientos veintiuno mil trescientos veintiuno te lleva una parrilla eléctrica mil trescientos veintiuno atrás perfecto muchas felicidades bien continuamos continuamos con una batidora ah perdón licuadora 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 para el número licuadora para el número mil cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco se lleva esta licuadora por ahí una mamá con el número mil cuarenta y cinco perfecto felicidades señora bueno también hay mamás acá de aquel lado de la plaza por eso continuamos salen por allá plancha terminamos con otra plancha para el número tres cuarenta y nueve y bueno estamos esperando el número tres cuarenta y nueve tres cuarenta y nueve acá perfecto muchas felicidades monica monica muchas felicidades señora monica por acá está acá tres cuarenta y nueve ahorita se le entregamos muchas felicidades que continuamos continuamos con una batidora presidente más de mil quinientas mujeres en este evento más de mil quinientas madres obviamente recibiendo regalos muy contentas por estar una participación diferente del ayuntamiento donde destaca más la participación del adulto mayor y celebrando con ello un poquito más ese arraigo con los adultos mayores que de alguna manera son las que se nos van quizás algún día y estar yendo primero es correcto sí quisimos darle un giro a esta dinámica del día del festival de la madre que hacemos siempre en Zaguayo tenemos una problemática arraigada respecto a nuestros adultos mayores en su mayoría mujeres las cuales están en una situación de abandono complicado eso nos dio la excusa perfecta para tener una temática hoy día de las madres de hacer conciencia a la gente de que tenemos que cuidar atender dar respeto a quien respeto nos dio por mucho tiempo y de verdad es que lo que estamos tratando de lograr así como ver conciencias para que la gente nos ayude a erradicar el problema gerontológico tan importante que está sucediendo en Zaguayo tenemos más de 3 mil ansieditos en situación de desatención eso nos obliga a trabajar en proyectos importantes generando conciencia pero también trabajando estamos en un proyecto muy importante para hacer la primera estancia diurna del adulto mayor aquí en Zaguayo en donde se da atención a toda esta gente en situación de abandono muy bien te estás comprometiendo una ciudad para todos en Zaguayo es correcto es una ciudad para todos y aquí todos cabemos y que mejor que todos irnos respetando y dando el peso a cada quien de lo que tenemos todos los zaguayenses valemos exactamente lo mismo y este ayuntamiento está para ver a la ciudadanía que así tendrá que ser escuchamos tu mensaje de respeto de cariño hacia tu mamá hacia tu madre con mucho respeto por la investidura del DIF pero en confianza a tu mami que le puedes decir como dices tú a veces la institucionalidad te quita el cariño pero no mi madre sabe todo el amor que yo tengo por ella el aprecio el respeto que yo tengo por ella yo podría contar mil historias de mi madre el día de hoy lo único que te puedo decir es que gracias a Dios la tengo aquí conmigo tengo a mis abuelas dos grandes guerreras también en sus casas tengo a mi esposa que también es madre es que mejor de verdad es que esto es lo único que yo me llevo como el mejor el mejor regalo que Dios nos pueda dar de un presidente con mucha madre con mucha madre y les decía también algún dato curioso Carlos de los pocos presidentes que tienen abuelas todavía cuantos presidentes no desearían eso el tema de la edad el tema de la edad me da ese 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 permiso a la vida bueno y más que te vamos a ver en este mundo político muchas gracias Carlos muchas gracias gracias Carlos gracias presidente bueno pues sigue el festejo del día de la madre ya escuchamos el mensaje del presidente municipal en este en este en este tema de su señora de su señora madre que también está trabajando hombro con hombro y brazo con brazo con el presidente ahí la tenemos a cuadros la mamá del presidente y por acá tenemos a su abuelita dicho con mucho respeto por aquí está su abuelita que también era lo que él destacaba mil dieciséis de los pocos presidentes o diría de uno de los presidentes más jóvenes que seguramente lo estaremos viendo en más contiendas políticas pero por lo pronto hoy se sigue festejando el día de las madres te invitamos a compartir comparte 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 este video ya estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión felicidades felicidades señora continuamos con una plancha para el número mil doscientos ocho mil doscientos ocho directamente porque también las del TIF merecen una plancha para la mamá con el boleto mil doscientos ocho allá muchas felicidades continuamos con una licuadora licuadoras planchas a ver vamos a recoger ahí si se salieron bien bien pues bueno seguimos 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 vamos a a seguir dando otra vueltita ahora por acá atrás hasta el final para seguir demostrando más en este en este evento espero que encuentres una tía una prima una hola 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 uno y uno dice nuestra amiga que también quería que quería que quería 1149 1149 1149 a todas a ti también que quería que quería a la marina eléctrica a la marina una parrilla eléctrica ok hola a la cámara ahí viene ahí viene ahí viene ya tu regalo 1-0-8-0 una parrilla eléctrica para el 1-0-0-8 ahí viene la suerte por aquí estoy yo felicidades la señora del rojo pues bueno a bastantes mamás algunas más jóvenes empezando ¿cuántos meses tiene tu bebé? sí empezando como mamás tu primer 10 de mayo sí ¿qué sientes? 1-0-1-2-0-3 matidora para el número 2-0-2-0-3 hay unos mamás que se están estrenando para este 10 de mayo algunas pues ya con muchos 1-0-1-2-0-3 con muchos 10 de mayo ¿por ahí alguien? 1-0-1-2-0-3 allá ¿sí? perfecto muchas felicitaciones pero le vas para allá la señora por una lucha de bonos lo motion por esto seguimos con una plancha una plancha para el número 1-1-1-2-0-3 1-1-1-2-0-3 pues bueno es así como llegamos no quisiera terminar los videos cuando son así tan emotivos de la universidad de la madre porque tienen la oportunidad de ver de ver a tantas mamás reunidas pero todo lo bueno llega a su fin así que todavía habrá más regalos pero el tema de transmisión de miro y de portabilidad de pila hoy domingo pues bueno vamos a llegar al final de este video después de una hora de transmisión interrumpida recuerda estar en Carlos Flores Fotografía y Video Profesional estamos a tus órdenes, suscríbete a nuestros videos en vivo en Facebook, suscríbete a nuestro canal de Youtube estamos también como Carlos Flores Fotografía suscríbete también o síguenos a nuestro canal de Instagram en nuestra página de Instagram en Instagram Fotos, en Twitter también nos puedes seguir como Carlos Flores así que saludos a todos mis amigos, mis paisanos mis amigas las amigas mamás que tenemos felicidades a todas no solamente un día es para festejarla recuerda a mamá se le tiene que festejar toda la vida y si todavía la tienes viva abrázala entregale tu cariño siempre y sobre todo valórala Carlos Flores completamente en vivo desde Zaguayo, Michoacán transmitiendo para el mundo así que pues bueno ya lo sabes nos vemos hasta la próxima recuerda comparte 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 y desde luego que sigas disfrutando todas las mamás del mundo esta festividad 2019 y todos los días son muy buenos días para festejar a la mamá nos vemos hasta la próxima Carlos Flores desde Zaguayo, Michoacán recuerda próximos Tahuayles ya vienen así que vamos a echarle ganas aparta tu fecha también apóyanos buscamos patrocinador buscamos empujar más también a los Tahuayles aquí en Zaguayo nos vemos hasta la próxima saludos